Capítulo 1182 La escena en la que aparecían seis Jaime idénticos de pie juntos conmocionó a todo el mundo. Lázaro fue el único que permaneció imperturbable. ¿Cómo te atreves a tratar de engañarme con tales ilusiones? A Lázaro no le molestaron en absoluto las nueve sombras de Jaime. Jaime permaneció callado. Sentía que pronunciar más palabras en ese momento sería un desperdicio de energía. Jaime saltó y sus clones lo siguieron. Seis Jaimes similares flotaron en el aire como dioses. Entonces, se desataron dos tajos de deslumbrante energía. Los dos golpes se combinaron en uno solo y se precipitaron hacia Lázaro. Ese golpe de energía de la espada cortó el aire como si desgarrara el propio tejido del espacio. Un fuego espiritual ardiente cubrió la energía de la espada. Esa energía tan desconcertante hizo que muchos miembros de la familia Delgado salieran corriendo. La mayoría de los espectadores ni siquiera pudieron soportar el calor abrasador del fuego espiritual de la energía de la espada. Sin embargo, cuando esta temible energía de espada se estrelló contra el aura de Lázaro, apareció una escena similar a la de antes. La energía de la espada se desvaneció sin dejar rastro justo después de hacer contacto con el aura, como si nunca hubiera existido. Si no fuera por el calor residual que persistía en la atmósfera, nadie habría creído que Jaime había lanzado antes una energía espada tan aterradora. Sólo eres un gran maestro de las artes marciales. No importa cuántos objetos mágicos tengas, todos son insignificantes ante mí, dijo Lázaro con calma. Luego de eso, agitó su brazo hacia Jaime, usando su mano como sustituto de una espada. Un corte de luz atravesó el aura que lo rodeaba. Luego, la misma energía espantosa de la espada se propulsó en dirección a Jaime. Tras haberlo experimentado una vez, Jaime se había preparado. Se apartó y esquivó la energía de la espada. Sin embargo, parte de la energía de la espada rozó su espalda. Luego de eso, un profundo corte quedó en la espalda de Jaime. Algunos trozos de escamas doradas se desprendieron de su cuerpo y desaparecieron. Jaime hizo una mueca mientras caía en el aire. Aunque había evitado el impacto directo de la energía de la espada, aquel ataque lo dejó en un patético estado. Miró a Lázaro, sin atreverse a iniciar otro asalto de forma temeraria porque cada intento de dañar a Lázaro sólo se reflejaría en él mismo. Lázaro se burló de él. ¿Qué pasa? ¿Es todo lo que tienes? La verdad es que no sé cuál es la fuente de tu confianza en este momento. Parece que te he sobrevalorado por haber gastado en ti una píldora que restringe la energía. Aún así, no puedo creer que esa píldora fuera falsa. Tarde o temprano ajustaré cuentas con esa gente. Ahora, si me entregas la esencia dragoniana, puedo concederte una muerte rápida. Ven y tómala tú mismo si eres tan capaz. Los ojos de Jaime rebosaban de furia mientras una expresión pétrea se apoderaba de su rostro. Muy bien. Tras decir eso, la figura de Lázaro se convirtió en un borrón y al segundo siguiente apareció frente a Jaime. Antes de que Jaime pudiera entender cómo Lázaro llegó de repente frente a él, ya había sido golpeado en el pecho por éste. Jaime salió volando hacia atrás y no se detuvo hasta que se estrelló contra un muro de piedra. Era evidente, por la abolladura que tenía en el pecho, que se había roto las costillas. Su armadura golem fue tan frágil como un trozo de papel ante el ataque de Lázaro. Esa era la diferencia entre un gran maestro de las artes marciales y un marqués de las artes marciales. El talento o la técnica podrían ser suficientes para compensar la diferencia entre subrangos o déficits de habilidad entre dos artistas marciales del mismo rango. Sin embargo, el desequilibrio entre rangos era un abismo que no se podía cruzar. Solo al convertirse en marqués de las artes marciales podía un artista marcial entender y comprender nuevas habilidades y técnicas. Jaime aún no había alcanzado el rango de semimarqués de las artes marciales. Si fuera un semimarqués de las artes marciales, tal vez no habría acabado en ese miserable estado al enfrentarse a Lázaro. Se levantó del suelo con mucha dificultad. A pesar de las heridas sufridas, Jaime seguía estando inflexible y decidido. No admitiría la derrota mientras viviera. Al ver que Jaime se levantaba de nuevo, Lázaro no pudo evitar suspirar. Estás lleno de potencial, pero tienes el corazón de un león orgulloso. Como no permites que otros te utilicen, lo único que te espera es la muerte. Luego de eso, se levantó de un salto y una espada apareció de repente en su mano. Entonces, Lázaro blandió la espada contra el torso de Jaime.